Amén En el libro de Apocalipsis Amén Amén, llora a Dios Amén Pero alguien, hermano, antes que pase lo que sigue, alguien ha dejado aquí los zapatos Yo creo que son los zapatos del pastor Aunque están más bonitos que los míos porque son de piel Yo no uso este tipo de marca Yo creo que son del pastor Pero déjame ver qué tal me queda Amén Déjame poner los zapatos del pastor A ver cómo están Aleluya, gloria a Dios Hay que empezar a predicar, hermano Amén 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 Gloria a Dios Pero este día vamos a predicar Amén Amén Vamos a predicar un gran mensaje Amén De la vida del alma Amén Me siento incómodo con los zapatos grandes Pero yo me quiero sentir como el pastor en este día Amén No voy a predicar mucho Voy a predicar poquito Amén Ahorita hay un ratito más y ya nos vamos Amén Amén Pero si quisiera hermano que Me pusiera un poquito de atención Amén A lo que le quiero compartir en este día Amén 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 Disculpe antes de que empiece su mensaje Amén 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 Lo que pasa es que sé que me regalaron un tratado y sé que reparten comida todos los viernes Ah... creo que me confunde y... No pastor no. Lo que pasa es que ví produ 거ngan atención, tengo cinco niños y no han comido, mi esposo es un borracho Pero yo no soy el pastor Pero yo no soy el pastor Pero es que carga los zapatos del pastor No, no soy el pastor Usted no puede hacerme esto Carga sus sacos Por favor ayúdenme Me parezco el pastor Yo necesito por favor Si yo no soy el pastor Hermana Vaya Dígale que le doy un hombre para llamar Pero que le voy a decir Lo mismo que le digo a mi Pero es que ellos necesitan comer Estamos iguales Yo tampoco es conmigo Entonces usted no es el pastor Y porque carga los zapatos Los pastores no mienten Usted es el pastor y no me quiere ayudar Pero yo no soy el pastor Vaya No sé por qué me confunde Será por los zapatos del pastor Pero yo no tengo nada de pastor No sé qué me lee de pastor Como le seguí diciendo En el libro de Apocalipsis Tiene la historia Pastor Venimos a que nos ayude Tenemos un problema con nuestra mujer ¿Y cuál es el hombre? Ella no me quiere atender en la casa ¿No trabaja? ¿Cómo quiere ser de momento? Pero Pero ella tiene que estar 50 meses Para hacer lo que yo quiero ¿Sí? No, yo no soy el pastor ¿Y usted? ¿Cómo no? Si está aquí Me voy a predicar En cuanto a la parte del pastor No, no, no Me lo puse Iba a predicar No, que iba Usted es el pastor ¿Van a que se echa para atrás? No Necesitamos que nos ayudes El problema que tenemos ¿Y a dónde vamos? Pues yo tampoco Ayúdenme al pastor Ayúdenme al pastor ¿Cómo no me voy a ayudar? O sea, ¿es el mejor problema? Miren Pasen a la parte de atrás Allá está el hermanito Martina Y el hermano Ignacio Le van a dar un consejo De acuerdo a la experiencia Que ha llegado en el matrimonio ¿Qué pasó? Usted es el pastor ¿Por qué no nos quiere ayudar usted? Pero es que yo no puedo dar Un consejo del matrimonio Porque no soy pastor ¿Y de quién está No creer que usted me está disimitiendo No me voy a ayudar Pero Hermano Usted es el pastor Usted es el pastor Discúlpeme Pase allá Y allá ¿No nos va a ayudar? Es que yo no soy el pastor Vamos a buscar el pastor Porque ahí le vamos a ir ¿Cómo veis hermanos? ¿Quién Quieren Que yo le dé un consejo Si yo no soy el pastor? ¿No me voy a ayudar? Yo no quiero ser el pastor ¡Uuuuuh! ¡Alto! ¡Pastor! ¡Muy bien! Amén Porque Tengo una necesidad muy grande Necesito que vaya a hacer una pasión Por un Para que la que tenga Pero yo no soy el pastor Sí, usted es el pastor No No Traje el zapato del pastor No No se niegue No se niegue No se niegue De malo que Dios le dio Usted es el pastor Yo no soy el pastor Yo no me puse aquí No Usted es el pastor De que cuida sus ovejas No puede dejar sus ovejas Sí Pero Si usted se espera un poquito El pastor ya viene Cuando vea A un parón Que viene ahí Con cinco niños Ese es el pastor No Usted está parado En la casa de Dios Con la droga Con todo Usted es el pastor Miren Los zapatos Los le pondré ahí Es por pecado Y mi hijo está muy enfermo Hasta donde viene su primo Quasi No No, hermano Espera el pastor Espérame Que Dios lo bendiga Y si esta alma Se pierde No Que cuenta lo va a dar El pastor le gusta viajar No te bendiga Y le gusta Para ver Le dice Por haberme puesto Los zapatos del pastor Ahora Que voy a hacer Y en que nos quedamos De que iba a predicar De Apocalipsis Mejor vamos a hablar De Jesús Y ahora vamos a ir A hablar del amor De Dios En el libro De Génesis Pastor Amén Ay Yo veo que todos Están pasando Así que yo también Pico Pastor ¿Cómo está? Bien Pero yo no soy El pastor Hermano No Me diga Que no soy el pastor No ¿Por qué piensa Que soy el pastor? Pues usted Está predicando Es el pastor Pero hay que me tomé El atrevimiento De predicar Porque el pastor No vi que salió Yo Yo sé que usted Es el pastor Y soy Y le traigo una Que Los zapatos No son míos Hay una hermana Ahí Que se llama Griselda La hermanita Griselda Todo el tiempo Me trae Sus chismes Y sus cosas Y yo que usted Se la pongo en su lugar Porque yo No quiero perder Mi apellido de paz ¿Ustedes han pedido Paz? No Sí Mi apellido es paz Si siguen Va a perder La paz Sí Pero tiene que ayudarme Porque yo no puedo Vivir Así en la iglesia O me ayudo O me voy Le voy a dar un consejo Yo no soy el pastor Pero yo que usted No me dejo De verdad Le doy su rastraga Entonces Usted me está consejando Que la vaya a rastrar Vaya Hago lo peor Que no vean Acuérdense que la Biblia dice Que si le dan una mejilla Usted debe la otra ¿Ah sí? Se le dan una mejilla Tiene la otra ¿Vaya? ¿Están oyendo lo que dice? Nomás no le diga Que yo le dije Te voy a acusar Vaya con las autoridades grandes Vaya de la iglesia ¿Eh? Es un consejo Con el mal de Cristo ¿Usted ya me está asustando? Vaya Le estoy pidiendo Que me ayude Con la hermana que esté Hermana Yo no soy el pastor ¿Qué me mira Que soy el pastor? Está vestido Con mi pastor Está predicando Está en la iglesia Pero hay por pedirle ayuda La forma está entregada Y entonces ¿Qué hace predicando? Los zapatos Los encontré Y son el pastor Bueno Yo lo sé Pero usted está predicando Para mí Este es el pastor Y él la va asesorando Y le va a dar Un buen consejo Para que no se deje Ay no Usted Usted no Usted no me ayuda Usted no es el pastor Yo pienso Porque usted no No quiere ayudar a nadie Y hay que pasar A los otros hermanos A pedirle ayuda Y usted no quiere Pero me mandé Con la La persona Se le hace fácil ¿Usted se va por lo fácil? Como en Es el mejor día Ah sí Bueno Ahí lo tengo Es el mejor día Y así vamos a predicar La palabra del Señor Amén Este día hermanos Vamos a agradecer a todos Que participaron En este Pequeño rama Este día La Biblia dice Que cada primer domingo De la semana Tenemos Que recolectar Para el cielo Del Señor Amén La iglesia de Dios No le pagan A los pastores No El pastor No va a dar A contar el poder Es difícil a veces Nosotros Salir de aquí De este lugar Y nos quejamos Que ya es tarde Que ya queremos irnos Cuando llegamos A casa En cuanto yo Llego a casa Me dio un acuesto Y quedo bien perdido Pero si usted Levanta las dos o tres horas Después de que se haya dormido Y se le ocurre Llamarle al pastor El pastor Apenas va llegando A su casa Apenas va en camino En travesía Todo el ritmo Para llegar a casa Deligrando Que le puede pasar Al carro Pero él se convierte En las manos de Dios Porque él ama a Dios Y él lo hace Sin ninguna intención De recibir cada cambio Por eso leí en este día Nos hemos reunido aquí Para agradecerle al pastor A su familia Sus hijos no son pastores Pero también ya sufre El desvejo Sufre De que se duerme En la escuela A veces Por irse a las dos o tres En la mañana Y estar en casa Su esposa No es pastora Pero también sufre Cuando el pastor Anda visitando A los hogares Los pines Lo de tres semanas Cuando él debería Estar en casa Con su familia Es difícil ser pastor Todos quisieran ser Como el apóstol Pablo Pero nadie quiere sufrir Lo que sufrió el apóstol Pablo Todos quieren ser Como Moisés Que Dios lo dio Dios le perdió agua Dios le ayudó Para cruzar el par rojo Pero nadie quiere sufrir Lo que sufrió Moisés Todos quieren ser pastor Para estar aquí en frente Predicando la palabra Pero no quieren ser pastor Para sufrir En quitarle el pan A sus hijos A veces Para pagar la venta Del templo A veces se queda Su familia Sin nada de dinero Cuando sale fuera A otro país A traducir Representando A la iglesia de Dios A veces me hace difícil Tomar A cargo Una obra Porque he visto El sufrimiento Del pastor Y yo dije No No me gustaría Ser pastor Tal vez en las De las vacunaciones Porque ahí les pagan Y yo soy testigo Que les pagan Y ellos No les pagan Se cobran Agarran De lo que no Pero la iglesia de Dios No les pagan A sus pastores El que quiere ser pastor En la iglesia de Dios Tiene que venir a cenrar Tiene que venir a trabajar Para poder caminar En la iglesia de Dios La obra es un libre De lo que no Tiene que ir Toca Y De lo que no En la iglesia de Dios Tudo